Para opinar Raimundo Rivapalacio considera que las fijaciones del presidente López Obrador siempre han sido un problema para quien trabaja con él. Su autoritarismo exacerba, por eso persuadirlo a que tome decisiones no sustentadas, en la intuición sino en la información, es la gran tarea de unos cuantos para evitar que la pandemia pegue a México más fuerte que en otras naciones. Para opinar